Yo nunca te he hablado de ella Ella era como una puesta de sol Como ver el mar después de mucho tiempo En mi hogar Dime de qué sirve toda esta ambición Si al llegar no tengo con quién compartir Que no la perdiera, mamá me avisó Y yo como un tonto fue que la perdí Ya no tengo a quién mandar estos TikTok Ni con quién criticar todo antes de dormir Sus amigas dicen que es mejor que yo Y que se la ve mucho mejor así Y aunque duele, es verdad Porque ser mejor es muy fácil Y pa' qué iba a volver a buscarme Si no echa de menos lo que hay por aquí Que amanecí pensando en ti, mi amor Entra a tus redes pa' ver cómo estás Vi que hace poco cambiaste de look Y aún no borraste la foto nuestra Me salió un recuerdo de nosotros dos De la noche desnudo, bebiendo en el mar Y me puso triste pensar que ya no Vi que hay otro que ahora ocupa mi lugar Por lo menos ahora no te piden fotos Entrando en el cine o en el restaurante Y todas las cosas que querías hacer Y que por ser quien soy tuviste que cortar Ojalá que guardes el primer anillo Que pude comprarte con la música Y que me recuerdes como el primer día Oh, 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 skinny ¿Quién estará besando esos labios? Me tiene pensando yo antes no era así Seguro es un tipo más guapo que yo Ella era demasiado guapa para mí Dime a qué sirve toda esta ambición Si al llegar no tengo con quién compartir Que no la perdiera, mamá me avisó Y yo como un tonto fue que la perdí Y aunque duele, es verdad Porque ser mejor es muy fácil ¿Y pa' qué iba a volver a buscarme Si no echa de menos lo que hay por aquí?